El asilo es el asilo de asilo. El asilo no es un programa para quienes viven en la pobreza. Hay miles de millones de personas que viven en el mundo al nivel de la pobreza. Estados Unidos es imposible para nosotros absorberlos todo. El asilo es una protección que pretende ayudar a quienes huyen la discriminación en base a raza, religión y otras cosas. Los atraen leyes que crearon los demócratas y unas sentencias judiciales muy malas, ridículas. Están escribiendo los jueces, están escribiendo las leyes. Las leyes colectivamente se conocen como un ejemplo como capturar y soltar. Es una vergüenza. Y después de ser capturados se dejan en libertad en las comunidades, pero ya no lo estamos haciendo desde hace unos días. Ya no vamos a dejar en libertad. Vamos a capturar, pero ya no vamos a dejar en libertad. Van a quedarse con nosotros hasta que se celebre una audiencia sobre deportación o sobre asilo. También Alianza Américas difundió que recientemente miles de familias desesperadas por la violencia y el hambre han huido de Honduras. Para hacer conciencia sobre las causas de este éxodo, organizaron una visita de la Defensora de los Derechos Humanos de Honduras, Miroslava Serpas, a El Capitolio. Y Serpas, que trabaja en el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, el CIPROD de Honduras, basado en ese país, dijo que acompaña la caravana de migrantes, de familias migrantes, durante su agotadora caminata por Guatemala. También Alianza Américas invitó a escuchar sus perspectivas sobre por qué huyen los compatriotas hondureños. Vamos a verlos. Hola, mi nombre es Miroslava Serpas. Soy defensora de derechos humanos en Honduras. Trabajo para una organización que se llama CIPROD. Nosotros hemos acompañado la caravana de personas migrantes que ha salido de mi país. Los acompañamos hasta Esquipulas, en Guatemala. Estas personas son personas que vienen huyendo de la violencia y del hambre que aqueja mi país. Mi país está pasando una crisis humanitaria muy dura, muy lamentable. Y eso ha generado que muchos niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBI, tengan que tomar la dura decisión de abandonar nuestro país. Hoy se han unido en una caravana que para nosotros es un éxodo de personas migrantes, que está saliendo de Honduras y que anda en busca de protección internacional. Esperamos que haya un reconocimiento de que estas personas están huyendo de un país que se encuentra en crisis y que necesitan asilo y asistencia humanitaria. Bueno, y los salvadoreños que salieron en la segunda caravana migrante fueron bloqueados por las fuerzas policiales en México. Unos 200 salvadoreños están a la espera de ser atendidos por las autoridades migratorias mexicanas para ingresar a ese país, en el puente fronterizo Rodolfo Robles, que une a México y Guatemala. Pero del lado mexicano, un fuerte dispositivo policial les impidió el paso hacia territorio azteca. Y Pueblo Sin Fronteras ha transmitido en directo cómo la marcha de migrantes. El éxodo ha llegado ya a México. Vamos a verlo. Bueno, venimos llegando a Donají. Vamos a mostrarles que la gente aquí, algunos están buscando allá el lugar. Porque ayer no, y muchos están buscando allá, como ven aquí las personas se solidarizaron y pues dieron permiso para que muchas personas durmieran. Bueno, que pudieran pasar el día hoy abajo de esa galera, del lado de allá. Algunos pues están allá acomodándose, otros ya están haciendo fila, no sé para qué. Ahí están los niños. Aquí busquen espacio. Compañeros, hasta acá vamos a llegar a Donají. Si los reúnen ahí arriba, miren, les van a traer tamales y café. Nos vinieron a decir. Bueno, compañeros, para los que tengan hambre, acá la señora dice que nos van a traer tamales y café. Allá de arriba del parque. Bueno, y el periodista hondureño Bartolo Fuentes, que ha sido señalado como uno de los promotores de esta caravana de unos 3.000 migrantes que partió desde el suelo catracho hacia los Estados Unidos, informó este viernes que abandonó ese país centroamericano por temor a ser enjuiciado. En un mensaje en redes sociales, Fuentes indicó que salió el martes de Honduras hacia El Salvador por la aduana de El Amatillo. El comunicador hondureño le confirmó a la agencia de noticias ACAN-F que están en El Salvador y que no piensa pedir asilo ni quedarse definitivamente en ese país. Fuentes agregó que dejó una carta a poder para que dos abogados procedan contra quienes le señalan como uno de los que incitó a los miles de hondureños que salieron en la primera caravana el 13 de octubre desde San Pedro Sula hacia los Estados Unidos. El comunicador que el 15 de octubre fue detenido en Guatemala por haber ingresado a ese país de manera irregular, según las autoridades de ese país, fue deportado y ha reiterado que no es el promotor de la caravana de migrantes ni traficante de personas. Recordemos que Fuentes además ha sido diputado ante el Congreso Hondureño por el Partido Libertad y Refundación Libre, cuyo coordinador es el ex presidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009. Y aunque los costos exactos del envío de tropas a la frontera para entender la llegada de inmigrantes aún no se ha dado a conocer por el gobierno de los Estados Unidos, ya se han generado comparaciones con el presupuesto designado para este fin con respecto a esta y las dos administraciones anteriores. Veamos. Según Go Army, alrededor de 1.700 dólares al mes gana un soldado de primer grado del ejército, costo que aumenta según su nivel de experticia y podría llegar a los 3.166 dólares al mes. Según los anuncios del presidente estadounidense, alrededor de 7.200 militares estarían siendo enviados a la frontera sur de Estados Unidos para recibir a la caravana de inmigrantes que llegaría en las próximas semanas. Según cálculos de oficiales del Pentágono a la revista Newsweek, esto podría generar un costo mínimo de 50 millones de dólares durante los primeros seis meses. Si este despliegue de fuerzas en servicio activo continúa más de un año, sin duda podría llegar a los cientos de millones de dólares. Un precio comparable con los 110 millones de dólares asignados para el mismo fin por un año de 1.200 tropas enviadas por el gobierno del presidente Obama o los 1.200 millones de dólares por dos años de 6.000 hombres durante la administración Bush. La razón, dice el expulsor del Departamento de Seguridad Nacional, David Lappin, es el tipo de tropas empleadas y la capacidad de acción que tienen. Las tropas de la Guardia Nacional operan en los estados en general, por lo que tendrían personas que viven en Texas, que trabajan en Texas, ya son parte de la Guardia Nacional de Texas. Tropas de Seguridad Nacional que fueron empleadas durante los gobiernos anteriores, pero en esta ocasión se enviarían son fuerzas de servicio activo que se encuentran en diferentes partes de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen menos rango de acción, lo que no hace comparable el presupuesto empleado. Las fuerzas de servicio activo tienen prohibido por la ley de Estados Unidos operar en la aplicación de la ley interna, por lo que no pueden brindar el mismo tipo de apoyo que las fuerzas de la Guardia Nacional. El presidente Trump ha dicho que de ser necesario podría enviar hasta 15.000 efectivos militares a la zona fronteriza. Según la explicación del experto, de ser miembros activos de fuerzas militares, se tendrían que limitar a la ayuda logística, médica y de transporte. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Amigos, momento de hacer una breve pausa, pero recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también pueden verlos en nuestra página web, la www.cd24.tv. Ya volvemos con más noticias. ¡Gracias!